El informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Muy buenos días, seis veintinueve minutos de la mañana unos veinte grados en el Valle de Caracas hoy es tres de febrero del veinte veintidós superados algunos problemas técnicos que hemos tenido para sacar el programa al aire hoy pues vamos con titulares de la mañana la principal información del día es el anuncio del gobierno de reducir el encaje legal de la banca a setenta y tres por ciento de noventa y cinco por ciento en el que estaba este miércoles Nicolás Maduro durante una jornada de trabajo denominada Impulso Bancario dice la nota del portal Banca y Negocios.com destacó la importancia del encuentro anunció buenas noticias para el sector empresarial y emprendedores del país asimismo reconoció que el sector bancario es muy importante en la consolidación de la economía real Maduro destacó que el crédito es algo fundamental para la economía por eso la vicepresidenta ha desarrollado una hoja de diálogo y consulta con la banca privada y pública y el BCB y han surgido acciones que se traducen en buenas noticias para empresarios, productores y emprendedores a todo aquel venezolano que tiene sus proyectos de emprendimiento por recuperación de la industria y sus capacidades productivas vamos a estar vigilantes de que las medidas tomadas impacten positivamente en la democratización del crédito en todo el país más allá de la herda burocrática las medidas en concreto son las siguientes reducción del encaje legal de 85% no era 95% como yo decía sino 85% a 73% eso es decir unos 77 millones de dólares que se liberan 10% de las divisas que están en cuenta en depósitos se podrán usar para dar créditos en bolívares indexados a las divisas esto es equivalente a 74 millones de dólares y en la práctica es que se va a abrir una pequeña ventanita de crédito en el país bancario por 74 millones de dólares todavía no se atreven a dar el paso de dar los créditos directamente en dólares pero bueno, los dan indexados que es exactamente lo mismo o muy parecido siempre quedará el riesgo para la banca de que en algún momento le digan bueno, ya no es indexado que se juegue a la demagogia pero bueno, esas son las condiciones y ahí está el fondo de financiamiento al emprendimiento por 46 millones estos son unos 10 millones de dólares para aperturar y me perdonan el barbarismo más allá de que la RAE ya lo haya aprobado pero así lo dice la nota una nota para aperturar una cuenta de hasta bolívares mil se reducirán requisitos solo nombre, dirección y teléfono por ahí alguien decía no, es que se necesitan mil bolívares que son más de 200 dólares para abrir una cuenta no, es para abrir una cuenta de hasta mil de mil bolívares en adelante si se piden otros requisitos título valor va a haber unos títulos públicos a 30, 60, 90 días, un año que permitirán a las casas de bolsa que permitirán a los emprendedores ir a las casas de bolsa y ofrecer, obtener financiamientos y se designa a Margiuli Marchera como presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento estas son las noticias estas son las medidas el gobierno suelta 74 millones de depósitos en divisas para otorgar créditos lo dice también el portal Banca y Negocios los representantes de la banca privada respaldaron las medidas anunciadas por Nicolás Maduro para reactivar y democratizar el crédito a través de una reducción de 12 puntos del encaje legal que pasará de 85 a 73% y la habilitación para que el sistema financiero preste hasta 10% del monto depositado en cuentas en divisas que según el cálculo de la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez representa un monto efectivo de 74 millones de dólares el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela José María Nogueroles también es el presidente del Banco Nacional de Crédito que es uno de los bancos más activos en el mercado de divisas hay que decirlo hizo una breve intervención en la que destacó la existencia de una conversación clara y precisa que permite tomar decisiones para recuperar el apalancamiento de la producción interna Nogueroles enfatizó su respaldo a la actividad emprendedora del país y al relanzamiento de la economía privada sin embargo el discurso donde el sistema fijó una posición más precisa fue el del presidente de la gente Pedro Rojas quien manifestó su agradecimiento por la prioridad que se ha dado al fomento del emprendimiento como presidente de una entidad que apoya el microcrédito y los pequeños negocios nuestro país viene cambiando de forma positiva aunque algunos no lo quieran ver ha dicho el presidente de la gente se generan nuevas oportunidades se ha estabilizado el tipo de cambio salimos de la hiperinflación luego de sufrir los embates de una terrible pandemia las sanciones son injustas y absolutamente desproporcionadas por ello estamos obligados a repensar la forma de relacionarnos y abrimos a nuevas oportunidades el espíritu indomable de los venezolanos bueno ya pues esto trasciende el discurso y pasa a otro nivel de cosas ¿no? ha dicho Maduro también que tenemos una propuesta sin sanciones y sin sanciones habría un acuerdo inmediato con los tenedores de bonos en default esto también salieron a respondérselo los economistas inmediatamente más allá de que eliminen las sanciones el país seguirá en default por una razón muy sencilla no genera divisas suficientes como para comenzar a pagar la deuda que dejó de pagar hace cinco años el presidente Nicolás Maduro dijo que se levantaran todas las sanciones petroleras y financieras a las que está sometida el país que si se levantaran estas notas están muy mal escritas Venezuela llegaría a un acuerdo inmediato con los tenedores de bonos y advirtió que se ha hecho una nueva propuesta muy sólida a los acreedores para renegociar los pasivos en títulos de Venezuela y PDVSA Maduro dijo que la propuesta está circulando pero hay que mantenerle el secreto precisamente por las sanciones internacionales no vaya a ser que le vayan a una mina de oro a cada acreedor el gobernante destacó que Venezuela cuenta con un muy elevado potencial minero ahí me dolió que se debe explotar así como ampliar la capacidad del sector industrial por lo que hay que democratizar el crédito bancario con urgencia para todos los sectores de la economía por favor no depreden más la sabana venezolana por favor se los pido de favor como ya les digo varios economistas salieron a responderle a esto inmediatamente dijeron que sencillamente Venezuela no tiene dinero para pagar y más allá de eso pues tampoco tiene acceso a por ejemplo el Fondo Monetario Internacional cuál sería una buena manera de refinanciar la deuda bueno pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional con ese pagar la deuda que es más cara te ahorras unos puntos de interés seguramente tienes un plazo de gracia y puedes empezar a generar dinero para pagar a su vez esa deuda con la cual pagaste la otra deuda pues lo que llaman los expertos patear la deuda para adelante pero bueno eso tampoco eso tampoco tenemos acceso porque para eso hacen falta ciertas garantías democráticas que Maduro no está dispuesto a ofrecer dice un experto que se están dolarizando los impuestos de manera regresiva porque están hasta los que no pueden esto lo dice el abogado tributarista Daniel Betancourt en el portal web de Banca y Negocios que dice que la reforma de la ley del impuesto a grandes transacciones financieras que ahora incluye las transacciones con moneda extranjera y criptomonedas para señalar que el gobierno está dolarizando los tributos a través de una bien correcta a través de un cuerpo normativo regresivo porque aplica a sujetos que no tienen suficiente capacidad contributiva para aprovechar la dolarización transaccional el ejecutivo debe establecer incentivos para que se formalicen las transacciones en divisas tanto dentro de los bancos y del sistema tributario a través de los instrumentos que sí miden capacidad tributaria como el impuesto sobre la renta y no por una vía rápida indirecta y regresiva como es el impuesto a las transacciones financieras el especialista precisó que esta reforma legal estableció un impuesto de 2,5 para las transacciones en divisas a una criptomoneda distinta al petro que deberá ser pagado como las empresas tanto por las empresas como las personas naturales es decir si usted va a comprar un café que le cuesta 2 dólares tendrá que pagar 5 centavos de dólar de manera de impuesto al estado venezolano solo por la selección de medio de pago solo por tener dólares en su cartera también se refirió a la reforma de la ley de registro y notaría y señaló que los montos establecidos como tarifas son desproporcionados y prohibitivos para la población y fomentan la informalidad de los negocios hablando del mismo tema de los tenedores de bonos de los bonos de la deuda venezolana tribunal de nueva york ordenó divulgación de beneficiario final de bonos de pedevesa y más de uno va a salir retratado ahí sobre todo más de uno de los que vendió justo antes del default aquí había mucha gente que hacía negocios con el estado tenía sus dólares le dieron el pitazo vamos a caer en default vendieron después de que vendieron fregaron a los que vinieron después eso lo castiga el mercado de valores el acceso a información privilegiada los que hicieron eso se exponen a larguísimas condenas en los Estados Unidos esto es de la patilla dice el venezolano José Ignacio Hernández dice la patilla profesor en derecho administrativo y constitucional informó a través de sus redes sociales este 12 de febrero que un tribunal de Nueva York ordenó la divulgación de los beneficiarios finales de los bonos de pedevesa Hernández señaló que el tribunal del Instituto Sur de Nueva York ordenó la divulgación del propietario beneficiario final de bonos de pedevesa es una decisión justa que podría facilitar las negociaciones de conformidad con la regulación o FAC no da mayores detalles de en efecto cómo afecta esto la primera cosa que uno imagina yo no soy economista ni mucho menos pero la primera cosa que uno imagina es que más de uno debe estar nervioso sobre si sale su nombre o no sale su nombre allí y otro tribunal este es un tribunal local un tribunal venezolano penal ratifica detención para dirigente del PSU presa por narcotráfico se trata del caso de la joven Taina González diputada del PSU atrapada con droga en Falcón junto con la alcaldesa de Jesús María Semprún también del PSU que Irine Fernández tras un tribunal penal de Caracas ratificó este miércoles la orden de arresto de la diputada chavista Taina González por tráfico de drogas luego de que la asamblea fraudulenta se la llama a la patilla acordara el martes levantar su inmunidad por solicitud del tribunal supremo de justicia de Nicolás Maduro la decisión la adoptó el tribunal décimo de control del circuito judicial penal de Caracas y dictó prisión preventiva por posible comisión del delito de tráfico y distinto de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de la yo el TCJ en un comunicado según los hechos valorados por el juzgado funcionarios policiales detuvieron a la mencionada parlamentaria junto a otras personas cuando se trasladaban del noroccidental de Estados Unidos hacia Caracas en varias camionetas todos ellos fueron aprendidos en flagrancias con envoltorios rectangulares de una situación que las autoridades creen que puede ser droga si bien no detallaron cuál me llama la atención aquí a ver la nota que no dice no establece la nota hay un tweet de esta nota un tweet digamos del TCJ que nos habla de lo que de la de la orden de detención pues de la formalización de la detención de Taina González pero no se ve que fije en sitio de reclusión no está dicho por lo menos aquí cuál es el sitio de reclusión que le fijan no he podido terminar de abrir el tweet cabello sobre funcionarios chavistas ligados al narcotráfico no descansaremos hasta que caigan todos la tranquilidad 23 años después en su programa semanal transmitido por BTV con el mazo dando cabello dijo estoy recibiendo denuncias y seguimos procesando la instrucción es muy clara fondo hasta que caigan todos y todas llámense como se llame dice Diosdado cabello pueden tener la seguridad de que ni el PSU ni el gobierno nacional puede estar de acuerdo con el tráfico de drogas con prestar la figura que el pueblo les ha otorgado con el voto para traficar con drogas eso es criminal eso da asco y no descansaremos hasta que caigan todos y todas agregó Diosdado cabello advirtió a los dirigentes del PSU que tengan cuidado con los amigos tengan cuidado con los favores porque no hay excusas traicionar la revolución es traicionar a Hugo Chávez y al pueblo en el otro tema que ha sido importante en estos días que es el incendio del edificio Riverside en Beliomonte el incendio Chinechita que se trasladó al edificio Riverside en Beliomonte los residentes de Beliomonte habilitaron un número telefónico para facilitar la recepción de alimentos y ropa para las familias que tuvieron que desalojar sus apartamentos por los daños en el edificio Riverside dice la nota que se titula cómo colaborar con los vecinos afectados por el incendio de Chinechita vecinos de Colinas de Beliomonte municipio Baruta del estado Miranda se han organizado para realizar grupos de recolección de donativos para los residentes de Riverside del edificio Riverside que resultó afectado por el incendio de Chinechita el pasado 23 de enero esto dice en diario como ya les dije los vecinos que se han ofrecido para realizar esta labor han instalado un punto de recolección de donativos a unas cuadras del edificio Riverside están ubicados en la avenida Miguel Ángel de Colinas de Beliomonte frente al local Prolicor en la parte trasera de donde ocurrió el incendio cuando quieran nosotros nos cambiamos el Skype ya estamos aquí ya pudimos entregar las computadoras y ya estamos aquí en el Skype que tenemos el Skype Bueno El pitazo le hace un gran favor, le pone una foto de hace como 20 años. Está bastante mayor que esa foto que tiene aquí. El pitazo dice bien que es referencial y antigua, debió decir. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, está hospitalizado por presentar COVID-19 en la Policlínica Amago, ubicada en Maracaibo, capital del estado Zulia. Fuentes cercanas al gobernador informaron que Rosales está recluido desde el martes 1 de febrero en el Centro Médico y que su hospitalización es por prevención. Esta es la segunda vez que Rosales padece COVID-19 en los últimos cuatro meses. La primera fue en septiembre, cuando el gobernador anunció el 28 de ese mes en Twitter que dio positivo al coronavirus. Informó que dado positivo para COVID-19, iniciamos los debidos tratamientos médicos para una pronta recuperación. En esa ocasión no estuvo hospitalizado. En este momento, el mandatario no ha informado sobre el padecimiento de la enfermedad, pero allegados a las familias de Rosales aseguraron que su estado de salud es estable, nos dice la nota del pitazo. En tanto, en Caracas, Plaza Sucre, un hombre murió al intentar robar equipos eléctricos en la estación Plaza Sucre. Esto produjo una suspensión de operaciones del metro de Caracas. Vamos a ver si la nota carga. Aquí está Hipólito Abreu, ministro del gobierno de Nicolás Maduro. Seguro aseguró que se trata de un sabotaje al sistema de transporte capitalino. Por supuesto, robo de equipos en bombas de achica. En la estación Plaza Sucre, la línea 1 presta servicio hasta Agua Salud, ya que provocó inundación de la vía férrea. Hasta escribió Metro Comunidad en Twitter. Ante la situación se implementó ruta de contingencia con unidades de metrobús entre Propatria y Agua Salud. Esto que obviamente es un robo, bueno, calificado como un sabotaje. Operaciones en línea 1 del metro de Caracas fueron afectadas por sabotaje, que ocasionó una explosión. Esto lo dijo Hipólito Abreu, ministro de Transporte, el sabotaje, el del hambre. La OIM y la ONU alertan por violencia contra migrantes venezolanos en Chile. Y Venezuela, que es lo que le decía del hambre, no entró en la lista de países con hambre aguda porque el régimen no envió datos a la ONU. Algún día en el futuro habrá que evaluar la actitud y la actuación de la FAO, la Oficina de la ONU para la Alimentación, en toda la crisis que ha vivido Venezuela. Y digo que hay que evaluarla porque en 2015, cuando aquí ya se sentía duro el hambre, bueno, la FAO le dio una medalla a Nicolás Maduro, ¿no? La nutricionista, trabajadora humanitaria y representante de Caritas Venezuela, Susana Rafali, se pronunció ante la omisión de información sobre la situación alimentaria en Venezuela en el reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés. De acuerdo con lo reseñado por la FAO en su informe, no se incluyó a Venezuela en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda porque no lograron obtener datos. Esto se debe a que el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela dejó de enviar a los organismos internacionales actualizaciones sobre la alimentación en el país. La República Bolivariana de Venezuela y la República Popular Democrática de Corea no se incluyeron. Imagínate qué grupo selecto en el que estamos, ¿no? Venezuela y Corea. La República Bolivariana de Venezuela y la República Corea del Norte. Y la República Popular Democrática de Corea no se incluyeron como zonas críticas de hambre debido a la falta de disponibilidad, la escasez de datos actualizados sobre inseguridad alimentaria, lo que no permitió una evaluación comparativa basada en la metodología aplicada. La fecha de corte del análisis contenida en este informe es el 16 de enero de 2022. Se revela en el documento la respuesta de Rafali, que es impecable, dice que el riesgo alimentario de Venezuela queda invisible en este mapa. Resta argumentos para movilizar fondos humanitarios necesarios. Resta credibilidad a las agencias que con sus operaciones aquí deben dar cuenta de lo que pasa. Nos restan a nosotros en este silencio de no pasar nada, escribió la nutricionista en la red social Twitter. 6.49 minutos, ya vamos terminando el programa. Situación terrible la que se vive en Argentina. Bueno, déjenme leerles lo de la ONU y la OIM primero. ONU y OIM preocupados por actos violentos contra migrantes venezolanos en Chile, alientan a las autoridades y líderes de opinión a promover el respeto por la diversidad. Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Iquique, en la frontera norte de Chile, quisiera manifestar mi más profunda preocupación, ya que estos actos de violencia van en menoscados de los derechos humanos y deben condenarse categóricamente, dijo Eduardo Stein. Perdónen ustedes por el estornudo. Relato, representante especial conjunto de Acnurio y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela. En tanto, en Argentina, situación crítica. 20 muertos y más de 70 intoxicados por consumir cocaína adulterada. el gobierno de Buenos Aires está pidiéndole a quienes hayan comprado cocaína en los últimos días que por favor la voten. Más de 20 personas, al menos 20 personas murieron y más de 70 se encuentran internadas desde la madrugada de este miércoles en hospitales de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, tras consumir cocaína adulterada con veneno. Las víctimas han sido internadas en hospitales de las localidades de Horlingham, 3 de febrero y San Martín. De acuerdo al testimonio de familiares y los propios internados, la gran mayoría había comprado la droga adulterada en el mismo lugar. Se llama un asentamiento conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, que fue allanado por la policía este miércoles. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, su llamaba a todo el que haya comprado drogas en las últimas 24 horas para que las desechan, te lo dijo de que formen parte del campamento adulterado, del cargamento adulterado. Y ha salido Gustavo Petro a decir que Nicolás Maduro pertenece a las políticas de la muerte. En entrevista con Semar, el candidato a presidencia del sexta, pudo hacer su militancia en el M-19, su creencia en Dios, y criticó a los cristianos que votan por Álvaro Uribe para que mate el muchacho. Hay como un gran apuro de todo el mundo para separarse de Nicolás Maduro, de todos estos politicastros de izquierda latinoamericanos. No cuela. Resnomberda. Obras son amores y no buenas razones. Si Petro llega al poder, hasta 2016, en 2016, todavía Petro vino a Caracas. Y se acuerdan que puso unos videos en unos supermercados, y dijo, ¿dónde está la escasez aquí? Negando la escasez. Bueno, yo me quedo con el Petro del 2016. Yo creo que el Petro del 2016 es el verdadero, no el de 2022, que anda buscando votos y tratando de bajar el rechazo que tiene entre quienes temen, con buenas razones, como ya les digo, que Gustavo Petro sea un chavista colombiano. Régimen de Ortega, por hablar de otro socio de Maduro, cerró cinco universidades y once ONGs. Hay que recordar que solo Maduro y Díaz-Canel de Cuba estuvieron en la reciente toma de posesión de Daniel Ortega. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles los permisos de operación de cinco universidades y las personalidades jurídicas a otras once ONGs nicaragüenses, con lo que suman ochenta las organizaciones civiles sin fines de lucro y legalizadas desde diciembre de 2018, a petición del gobierno del régimen que conduce Daniel Ortega. Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Católica del Trópico Seco, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, Universidad Popular de Nicaragua y Universidad Paulo Freire, nada menos, que tiene el nombre de un prócer de la izquierda universal latinoamericana. Aún así, la cerraron. Anteriormente, los diputados sandinistas y sus aliados también ilegalizaron a las organizaciones propietarias de la Universidad Hispanoamericana, conchale, se me fue, la Asociación Pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro Universidad de Ginoteca y la Fundación Universidad de Moviles Latinoamericana Campus. Estados Unidos, en tanto, anuncia el envío de 3.000 soldados a Europa del Este. Sigue la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia y se agrava día por día. Las tropas se suman a los 8.500 militares puestos en alerta desde finales de enero por Washington. 1.000 soldados tras la viajarán de Alemania-Rumania, mientras otros 2.000 viajarán de Estados Unidos a Europa del Este, principalmente a Polonia. Estos movimientos son un mensaje inequívoco de que enviamos al mundo, de que estamos listos para tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN y que estamos decididos a defenderlos contra cualquier agresión. Así lo dijo a la prensa, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby. Y para irme a la pausa, Dios te rechaza, no eres un rey, gritó un hombre al Papa Francisco. El responsable fue sacado del recinto por la Guardia Suiza y del Vaticano. Un hombre interrumpió a gritos en la audiencia general que estaba celebrando el Papa en el aula Pablo VI y tuvo que ser acompañado afuera por los agentes de la Gendarmería Vaticana, mientras que Francisco pidió rezar por él porque estaba sufriendo. Durante la tradicional audiencia de los miércoles a que asistieron miles de personas, un hombre entre 40 y 50 años comenzó a gritar en inglés interrumpiendo al Papa que estaba leyendo sus catequesis. Según algunos de los presentes, el hombre visiblemente alterado gritaba contra el uso de las mascarillas en la iglesia y contra el pontífice, aunque no se escuchó perfectamente, pero sí se apreció que se quitó la protección facial delante de los presentes. Bueno, un antivacunas, pues debe haber sido este señor y finalmente le cayó a gritos al Papa, le cayó a gritos al Papa ahí en el... en medio de la audiencia, los miércoles, que es la audiencia, siempre es más importante que el Papa a la gente, digamos, normal, entre semanas. A las 6.55 minutos, tengo que irme, voy con publicidad, no quiero irme sin hacer la publicidad, quiero hablarles de Tecno Hospitalaria, porque en Tecno Hospitalaria tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19, mascarillas, guantes, examen, jeres antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. también tenemos el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece hasta 5 litros de oxígeno por minuto con capacidades de hasta 93%, insuperable en el mercado por precio y prestaciones. 0-2-12-9-19-9-5-4-9 arroba Tecno Hospitalario www.tecno-hospitalaria.com y no vamos para servirle. Tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles de Tecno Eléctrico porque en reparación de decodificadores de todas las marcas, microondas, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar. Si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantías sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que como yo siempre digo, usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0-4-12-8-0-6-25-9-1 o síganos como arroba Tecno Eléctrico porque en Tecno Eléctrico siempre damos soluciones. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova que le ofrece odontología, odontología para su mascota. También tenemos elecciones intervenciones electivas, perdón, operaciones electivas. Tenemos también laboratorio clínico, tenemos todo lo que necesita su mascota para que esté bien y activa y bonita y divertida como siempre. búsquenos en redes sociales como arroba de Alfredo Cova llámenos al 0-2-12-6-6-1-15-4-6-0-4-14-1-27-7-9-4-7 avenida Arturo Michelena de Santa Mónica entre calles Manuel Díaz y Damas o Villalba se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía total para el bienestar de su mascota. volvemos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver las noticias que estamos leyendo. Siguen altas las cifras del coronavirus según el número de referencia del Ministerio de Información 1.530 nuevos contagios de COVID en la jornada de ayer con una movilización en Caracas se conmemorará la rebelión del 4 de febrero. Bueno, no sé si hay mucho que conmemorar y no creo que vaya mucha gente. Irán los obligados de costumbre, ¿no? Creo que más de uno debe estar lamentando haber apoyado al 4 de febrero de 1992 y hay muchos muchachos que dicen Dios mío, yo no había nacido y estoy pagando por algo que hicieron. Hizo gente que sucedió cuando yo no había nacido. Lara, dos muertos en hechos relacionados por la compra de un vehículo por Marketplace y yo creo que de verdad le van a tener que meter el ojo a esto. Las víctimas viajaron desde Apurga hasta Barquisimeto para completar la compra de una camioneta. Yo creo que hay que meterle el ojo a Marketplace. porque se está convirtiendo en un enorme engaño y un engaño que termina con víctimas mortales y para cerrar el hombre más longevo del mundo fue declarado patrimonio viviente del Táchira. No sabía que nosotros, los venezolanos, teníamos al hombre más longevo del mundo. Juan Vicente Pérez de 112 años de edad es el hombre más longevo del mundo. Residencia San José de Bolívar en el norte del Táchira fue declarado patrimonio viviente del Estado con 112 años y 250 días. Juan Vicente Pérez es el hombre más longevo del mundo de acuerdo con la Fundación Latinoamérica Supercentenarios y el Grupo de Investigaciones de Gerontología de Los Ángeles de Estados Unidos. El primer lugar lo tuvo luego de la muerte de Saturnino de la Fuente García el pasado 18 de enero a sus 112 años con 341 días. Bueno, en lo que pueda que le quede vida al Señor y que, bueno, qué bonito, ¿no? Llegar a esa edad sobre todo si uno está lúcido y con buena salud. 6.59 minutos que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero Este programa fue presentado por En Santa Mónica Consultorio Veterinario del Doctor Alfredo Cova Garantía Total para el Bienestar de su Mascota Tecnia Eléctrico Siempre, siempre damos soluciones TecnoHospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM Porque lo bueno une.